Yashkabá, comunidad conocida como lugar de tierra verde, está ubicado a sólo 113 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Es uno de los municipios más grandes del estado de Yucatán, en el que se desarrollan actividades como la ganadería, la agricultura y apicultura. Yashkabá es una tierra rica en paisajes naturales y monumentos históricos, que son evidencia de su significativo pasado. Desde el momento de su fundación, llevada a cabo por el último cocón sobreviviente a la destrucción de Mayapán, hasta la insurrección en la Guerra de Castas, encabezada por el indio Jacinto Cané, Yashkabá fue un punto focal en la construcción histórica de Yucatán. En 1923, Yashkabá se erige como municipio independiente de Sotuta, por decreto del entonces gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Entre los atractivos de la cabecera municipal, se encuentra la iglesia en honor a San Francisco de Asís, construida en 1753, poseedora de una arquitectura poco común, al incluir tres torres en la fachada. En su interior, se encuentran retablos del siglo XVII tallados en madera y capa de oro, lo que los convierte en excepcionales ejemplos del gran patrimonio cultural del estado. La Casa del Huaycott, o Casa de las Cien Puertas, es de arquitectura colonial, resaltando su arte morisco. Recibe su nombre debido a la leyenda del hombre pájaro, que volaba hacia lugares lejanos a fin de conseguir la mercancía necesaria para abastecer a los habitantes del pueblo. Otra estructura significativa es la ermita de la Santa Cruz, que data del siglo XVIII, singular por su construcción sobre un montículo de laja y los realces en su fachada, que asemejan una corona, por lo que se cree que fue una capilla de culto mariano. A unos metros de la ermita de la Santa Cruz, se encuentra el cenote del pueblo, conocido por los habitantes como cenote principal. Este cuerpo de agua es una formación abierta que, según cuentan los lugareños, aumenta el nivel de sus aguas en determinadas épocas del año, para absorber a la gente que pasa cerca del lugar. Mopila es un antiguo poblado maya que se localiza a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Yaxcabá. La singularidad de este poblado es el estado de abandono en el que se encuentra desde la Guerra de Castas, en la que la iglesia del pueblo fue incendiada, lo que provocó temor y la dispersión de los pocos habitantes que sobrevivieron al incidente. Después de este episodio, la Virgen de Mopila fue trasladada a la cabecera municipal, desde donde es llevada de regreso a su antigua locación cada agosto, para la celebración anual de la Asunción. Todos estos atractivos dejan en claro la magia y belleza de Yaxcabá y sus alrededores. Por eso, ven y sé testigo de la historia y esplendor que se vive en Yaxcabá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!